Entre tú y yo hay algo más que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso, fuego con fuego, a mis deseos los enciendes tú Niña y mujer, lluvia de sol, solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos vuelan contigo, te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré Cada lugar, cada canción, son las de silencio, solo la de ti Sobre mi almohada, digo tu nombre, con un tatuaje estás grabada en mí Solo tú, nadie más tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré Donde quiera que vaya, tu recuerdo va conmigo Cada instante que pasa, necesito más de ti Solo tú, nadie más tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré Por siempre te amaré Pues siempre te amaré Pues siempre te amaré Pues siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré